Para hacer las acelgas con patatas necesitaremos acelgas, patatas, ajos y aceite de oliva virgen extra. Lo primero que vamos a hacer es lavarlas acelgas. Para eso vamos a cortarles del cuenco y vamos sacando las pencas. Vamos a ir lavando y las vamos a dejar todas en un bol. Os hago la hoja para que veáis también cómo se hace. Simplemente es el golpe del agua. Si hay alguna marca, algo, lo quitamos. Por un lado y por el otro. Están ya limpias. Voy a poner un poco de agua en la perola. En este caso en la olla. Como un dedo de agua. Porque las acelgas tienen también agua y no necesitan de mucho. Y le voy a poner también la sal. Enciendo el fuego. Al máximo para que hierva cuanto antes. Y ya troceamos las acelgas. Voy a poner así. Si lo tapo, esta no me hará de hacerse antes. Vamos a trocear las acelgas. Las pongo así en orden. Porque primero meto los tallos. Lo que aquí decimos en aragón las pencas. Y después la aguja. La aguja es más tierna, lógicamente. Mientras hierve el agua, le voy a preparar las patatas. No os he dicho cantidades porque esto es más o menos a ojo. Una mata de acelgas pequeña puede ser para dos personas. Y las patatas, pues eso le pone, si son pequeñas, una por persona. Y si son un poquito más grandes, una para dos personas. Bueno, ya hierve. En un momento, porque como es poco el agua que hay, le voy a ayudar en esto. Le recojo verduras. Y ponemos primero las pencas. Y ahora ya la aguja. Veréis, sobre todo si lo hacéis en la olla rápida, que como está muy lleno, tenemos que dejar un poquito que baje para poder cerrarla, porque siempre tiene que tener la olla como dos dedos, dos dedos y medio vacía, para que la presión no le lleve a que explote. La vamos a dejar ahí, que baje un poco todo el verde y pondremos la patata. Bueno, ya hierve. Como veis, ha bajado mucho, estaba hasta arriba de lleno, ya lo habéis visto, y ahora ha bajado casi a la mitad. Pongo las patatas por encima. Y a mí me gusta que como pongo poquita sal en el agua, a la patata le pongo un poquitín por encima. Ya. Cerramos la olla. Y la vamos a dejar como sí. Que suban los aros, bajaremos a medio fuego, diez minutos. Ya han pasado los diez minutos. Y ahora vamos a freír. Encendemos la sartén. Y le voy a poner, en este caso es aceite que utilicé para huevos fritos y no tiene sabor. Aceite abundante, porque le da más toque. Le vamos a poner unos ajos. Yo los ajos simplemente los he pelado. Pero si queréis los podéis machacar, lo que es con el cuchillo, que le da mucho más sabor. Os aconsejo que si tenéis aceite de un asado, de otro frito, lo utilicéis con las acelgas, porque le da muy buen sabor. Al mismo tiempo, aproveches el aceite. Voy a ponerle los ajos estos aquí. Los ajos ya les he dado a la vuelta. Ya están doraditos. Quitamos la tapadera. Y ahora vamos a escurrir mucho, que por más que escurramos, siempre salta, porque es agua y es el aceite lo que se está friendo. Voy a ponerlo en este lado. Y aunque a mí me viene peor, lo veréis mejor. Y vamos a ir pasando esto lo más escurrido posible. Va a hacer un escándalo, pero forma parte del ritual. Y cuanto antes lo movéis, antes termina de saltar. Bien escurrido, seguimos poniendo. Hay que rehogarlo bien, que es la gracia de este plato. Machacamos un poquito la patata para que se mezcle mejor con la acelga. El foco también lo dejamos un poquito menos agresivo. Yo tengo del 1 al revés, lo he bajado al 4. Estos platos tan sencillos salen buenísimos y se le dedica tiempo, porque es lo único que precisan. Tiempo. Son económicos y son muy sencillos de hacer. Según las casas, pues se elabora de una manera o de otra. En mi casa de toda la vida se ha elaborado así, simplemente con ajo frito. Hay quien le pone pimentón, le pone jamón, está jugosito, pero se quiere secar. Le voy a poner un poquito más de su agua. Ahora le es más fumadera, un poquito que caiga, es suficiente. Así queda más meloso. He tenido como 7 minutos y está listo para servir. Me gustaría que vierais que la textura es jugosa, no es seca. Ponemos aquí. Y esto sería una ración. Vamos a limpiar el plato. Ya digamoslo listo. Ya alphabetiza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!